Ya estamos grabando, bueno pues estamos aquí en la aldea digital y pues es sorprendente ver como la cantidad de gente que participa, sobre todo los chavos, que espero que les sea muy benéfico y pues tienen todo el mundo, tenemos todo el mundo a nuestro alcance y pues aprovechar las nuevas tecnologías y sobre todo pues... ...es que fui acá grabando mi hija también y yo creo que también es tiempo de reconocer que las nuevas generaciones nos pueden enseñar mucho y pues sorprende la tecnología y este video se podría decir el impacto en las generaciones pasadas yo soy yo y no somos nosotras en la aldea digital es increíble como un avance tecnológico te puede desplazar a nivel de generación y sobre todo si tu permites que te desplaces, es increíble y bueno pues hay que acoplarnos, adaptarnos y aprovechar las nuevas tecnologías